Introducción a la cunicultura. Hola que tal amigos mi nombre es Jaime Ambriz Baldovinos. Soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este trabajo fue elaborado con la asesoria del médico veterinario zootecnista Ángel Raúl Cruz. Hoy en día los conejos son producidos con la finalidad de aprovechar tanto la carne como sus pieles. La piel de conejo es muy cotizada para la realización de prendas. El conejo se encuentra presente en la humanidad desde los tiempos, donde se implementaba la caza para la sobrevivencia y hasta nuestros tiempos el conejo es un animal considerado como presa por excelencia. El conejo doméstico desciende directamente del conejo salvaje. Lepus cuniculus. La crianza de conejos es una de las producciones que en los últimos años ha venido día con día incrementando su crecimiento el cual se ha venido dando a paso firme. La producción de conejos se debe principalmente al impulsado en buena medida por la demanda del mercado internacional ya que en nuestro país no está muy implementada la cultura del consumo de derivados cárnicos del conejo. Hoy en día la carne de conejo es recomendada en las zonas donde la desnutrición es notable. La cual se puede producir fácilmente y a un bajo costo. Gracias a los grandes problemas que se presentan en nuestro país en cuanto a la obesidad, La cunicultura continúa en crecimiento ya que la carne de conejo cuenta con un buen índice nutricional y es baja en grasas. El conejo doméstico hoy en día presenta grandes ventajas para su producción. Ya que una hembra puede llegar a producir durante un año, más de 40 kilogramos de carne de buena calidad. El conejo tiene un ciclo de gestación corto con duración de 31 días. Rápido desarrollo alcanzando la edad de mercadeo de las 8 o 10 semanas de vida. Además son precoces, llegando a la madurez sexual a las 20 semanas de vida. Poseen elevada tasa de fertilidad y de fecundidad, llegando a parir de 8 a 12 gazapos por camada. Y son capaces de tener hasta 7 partos al año. Además su alimentación puede ser a base de forrajes. No requieren de mucho espacio para su producción en un área de 600 metros cuadrados, se puede llegar a obtener hasta 20 toneladas de carne en un año. Y la carne que producen los conejos contiene de 20 a 25% de proteína, altamente digestible, baja en grasa y en colesterol. Producción de conejo en el mundo. En la actualidad se calcula que la producción anual de conejos, es de más de un millón de toneladas, según estimaciones de la FAO. El productor más grande es China con 315.000 toneladas en el año 2000. Seguida por Italia 221.000 toneladas. España 135.000 toneladas. Y Francia 85.000 toneladas. Producción de carne de conejo en México. En México se producen anualmente 42.000 toneladas, de carne de conejo. En la actualidad la cría de conejo resulta ser un negocio muy factible ya que se puede realizar en un espacio relativamente pequeño, tiene muy buena aceptación en el mercado además de que esta carne es considerada como dietética y saludable por su bajo contenido de grasa y colesterol. Presenta grandes ventajas para su explotación, ya que en un espacio de 600 metros cuadrados se pueden producir más de 20 toneladas de carne, lo cual resultaría sumamente imposible realizarlo con otras especies de interés zootécnico. Algo muy importante es que una sola hembra puede producir en un año más de 40 kilogramos de carne, a bajo costo. Y lo que la hace más factible es que, la carne de conejo es considerada como una de las más adecuadas para los niños pequeños, ya sea hervida o cocida con poco aceite, y también recomendada para personas de edad avanzada o con problemas estomacales o del hígado. Muchas gracias por su atención prestada. Gracias.